El proyecto anunciado por el gobierno del estado en el que se pretende crear dos pasos viales a desnivel de manera simultánea en la avenida México y la avenida Pedro Coronel ha ocasionado gran incertidumbre entre los locatarios ubicados en la zona, pues consideran que esta obra de 200 millones de pesos que podría tardar siete meses en desarrollarse afectará directamente a sus negocios, pues los consumidores no tendrán forma de acceder a ello. Derivado de esta inquietud, los locatarios buscaron un acercamiento con el secretario de Infraestructura, Francisco Ibargo Ngoitia, a quien le expresaron no estar en desacuerdo con el proyecto, pero sí en que se construyan ambos distribuidores al mismo tiempo, disminuyendo las vías alternas, pues en promedio son 108 los negocios ubicados en la zona que podrían verse afectados. Nosotros tuvimos que acercarnos a la secretaría, ellos no nos enviaron ningún oficio, no nos enviaron ninguna información sobre el proyecto, más bien empezamos a ver que llegaron los ingenieros topógrafos a hacer mediciones y ya fue cuando pensábamos que era algo sobre el proyecto que tienen deforestación en la calle. Nosotros no nos estamos oponiendo a que se haga el puente, digo, si es para beneficio de la ciudad, pues está bien, pero el punto es que no pueden estar los dos proyectos al mismo tiempo. Ajá, mira, estábamos haciendo más o menos un consenso y estábamos alrededor de 108 negocios. Además dijeron que la obra anunciada fue una sorpresa, lo que atrajo a ellos la preocupación de que sus ventas pudieran disminuir y que ello impacte directamente en su economía. Sí nos cayó de sorpresa porque, imagínate, o sea, todo mundo tenemos compromisos, tenemos compromisos económicos de los cuales, pues cómo le vamos a hacer, o sea, si nos cierran la calle y no va a haber gente, no va a haber, y pues cómo vamos a saldar nuestros compromisos que tenemos para pagar todo lo que, pues de nuestro negocio, ¿verdad? Si bien existe quien no conoce al 100% el tema, dijeron no estar de acuerdo en que se paralice por más de siete meses las avenidas, ya que se han percatado de que estas no son transitadas de manera peatonal. La mayoría transita en su vehículo. Bueno, hace poquito me enteré, pero pues sí, es mucho tiempo. Sí, demasiado. Sí, sí, afectaría mucho porque, pues, generalmente es lo que las personas que pasan en automóvil. Sí, yo no estaba enterada del proyecto que iba a hacer. Pues yo digo que sí porque, pues, la gente no camina, entonces los carros no podrán pasar y no llegan porque aquí llegan cuando ven que aquí está el negocio, si no, no. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.